Ya estamos en este momento para nuestra entrevista del día, vamos con el senador de la República por el Estado de Querétaro, Enrique Burgos García. ¿Cómo estás, senador? Es un placer, buenas tardes, soy Manuel Aparicio. Igualmente, mucho gusto saludarle, don Rubén. Les saludo con afecto, senador. Y bueno, pues aprovechar, nos han dicho sobre esta desacción del salario mínimo, y que ya por lo menos 22 congresos locales lo han aceptado. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a impactar realmente en la economía de los mexicanos? ¿Cómo no? Si me permite, señora Aparicio, le hago un breve antecedente. Le ruego. Muchas gracias. Esto implicó reforma a tres artículos constitucionales, especialmente al 123, que es el que contempla toda la relación de los trabajadores en términos generales, tanto los que sirven al Estado como los que sirven a empresas. Para que se llegara a esto, el antecedente es que el 123, que efectivamente establece como un mandato, el salario mínimo será el suficiente para satisfacer los requerimientos en materia de salud, de educación, de alimentación, de vestido, cosa que desde luego no se ha alcanzado, eso es obvio. Sin embargo, había componentes que complicaban o que dilataban más este camino, que ha sido un camino difícil. El salario mínimo en los últimos 30 años ha perdido aproximadamente el 70% de su poder adquisitivo. Pero, ¿qué factores han ido dilatando este tema? Sin decir que esto ya lo resolvió, lo que acaba de ocurrir, no lo ha resuelto, pero ayuda y de manera muy significada. Primero, se estableció en el mes de octubre del año pasado que no existieran dos zonas económicas que tenían un componente salarial distinto en el salario mínimo. Entonces, estableció que fuera una sola zona todo el país. De tal manera que ya no hay salario para zona A o para zona B, es el salario mínimo del país. Esa fue una. Y la otra, uno de los argumentos que se manejaban reiteradamente para revisar o incrementar el salario mínimo es que si se revisaba y se incrementaba el salario mínimo, impactaba en multas, en financiamiento a partidos, en impuestos, en derechos, en prestaciones, porque todo se medía en función de salarios mínimos. Una multa por tal cosa, tantos salarios mínimos. Subsidio o apoyo o participación a partidos políticos, tantos salarios mínimos. Y eso complicaba todo. Ahora, el salario mínimo será solamente eso, salario mínimo. De tal manera que los incrementos que se vayan logrando al salario mínimo no tendrán que ver con ninguna otra cosa. Para sustituir la medición en lo otro, en las multas, en los impuestos, etc., se estableció una, le llaman UMA, Unidad de Medida y Actualización. Pero lo importante es que el salario mínimo hoy está desprendido de todo. Cuando se quiera incrementar el salario mínimo será exclusivamente para salario mínimo. Por eso creo que esto es un paso que va quitando las limitantes que se encontraban en el camino. Yo reitero que todavía estamos distantes de alcanzar el objetivo que marca la Constitución. Pero se van alcanzando niveles ya de mucha mayor aproximación, mucha mayor cercanía. Efectivamente fue aprobado por las dos cámaras, porque es una reforma constitucional, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, mayoría calificada, dos tercios en cada cámara, y fue aprobado por los congresos de los estados mayoritariamente. Con esto se cumple toda la ruta que constitucionalmente tiene que realizarse o concluirse para que efectivamente haya una reforma constitucional, que el día de ayer justamente fue hecho el cómputo y declarada la reforma en la reunión de la Comisión Permanente, en la sesión del día de ayer, en una declaratoria formal, solemne, y por lo tanto ya forma parte de nuestro texto fundamental. Bueno, pues un tema interesante, por supuesto, pero habríamos que ver que se tardaron mucho en descubrir el problema que ocasionaba tener el salario mínimo indexado a los manejos que tiene en el país, ¿no? Efectivamente, esta forma de haberlo vinculado o haberlo indexado, pues efectivamente dilataba, complicaba mucho porque el primer argumento era ese, no decir, no, pues es que esto va a incrementar multas, va a incrementar impuestos, etcétera, pero bueno, ahora ya queda totalmente despejado. Cuando se hable de aumento de salario mínimo es sólo para eso, para incrementos de salario mínimo y no habrá, déjenme decirlo con otras palabras, no habrá pretexto de que incide o que impacta en otros espacios. Bueno, ya hablaremos de salario mínimo, a ver cuánto van a incrementar realmente para los trabajadores, porque con la cantidad que reciben como salario, pues realmente nadie vive, ¿no? No, absolutamente no, claro que no, y uno de los requerimientos, me parece una opinión muy personal, pero yo creo que uno de los requerimientos, pues en la economía nacional, hoy, pues difícil, es un escenario que usted conoce claramente muy bien, tanto por el descenso tan marcado que hubo en el precio del petróleo, abajo de los 65 dólares por barril, por un lado, y luego, pues la fuerte diferencia que se estableció en el cambio monetario entre el dólar y el peso, pues esto, sin duda alguna, es un asunto complicado y difícil, pero una de las alternativas que los economistas, los que saben de esto, señalan, es que van a tener que incentivar el mercado interno, lo cual me parece muy interesante, pero el mercado interno significa que haya capacidad de compra, y para que haya capacidad de compra, pues hay que mejorar también el salario. Claro, porque es un gran problema, sobre esa manera podríamos cambiar la forma de vida de los mexicanos, que ya lo merecen, ¿no? No, pero súper merecido, súper merecido, sí señor, efectivamente. Pues bueno, ese es el referente muy en síntesis, y si hubiera alguna opinión en cualquier día que usted destine, tiene sus órdenes, me pongo a las órdenes. Muchas gracias, aunque déjeme decirle a usted que esta nueva unidad de medida finalmente no ha sido tan positiva, ¿no? Porque hay unos incrementos alejados de realidades, nos quitan la desinserción del salario, pero por otro lado, pues tenemos que ya aumentaron las multas, ya aumentaron el emplacamiento, la verificación, pero así, ¿y el salario le aumentaron dos pesotes? Sí, efectivamente, yo estoy totalmente coincidente con usted en que la limitante de salarial, bueno, pues ¿quién vive con el salario mínimo? Claro. Es un punto de referencia, pero pues, bueno, es un paso, es un paso que se da, así lo expresamos en el seno de la Comisión Permanente, muy lejano, esto no puede asomar ni siquiera a algo que satisfaga, decir, sí, sería un paso, pero falta mucho todavía por caminar, y hay que hacerlo, tiene que ser el compromiso. Claro, pues me doy una tarea, les queda a ustedes, ¿no, senador? Sí, señor, y hay que hacerla, estos dos pasos, el de que hubiese una sola zona económica en el país, una, y que se desindicara el salario mínimo, creo que es otro paso, pero faltan muchos pasos todavía. ¿Cuál sería el siguiente paso a dar? Incrementar, hablar con los empresarios, hablar con el sector productivo, y decirles, bueno, vean que el incremento salarial es una forma de estimular los mercados, es un, no es simplemente vamos a gastar más porque eso nos representa una erogación para la empresa, en realidad es un especie de círculo favorable, una especie de reconocimiento a que lo que aparentemente es un gasto, que es el incremento salarial, pues significa un recomponer la economía, que en la medida en la que estimulan los mercados, pues le da bien al que produce y bien al que vende, es decir, al sector empresarial, tanto al industrial que produce, como al comerciante que vende. El mercado interno estimulado es una de las grandes oportunidades que encontraron los países, que seguramente también usted lo sabe mejor que yo, por ejemplo, en los países asiáticos, Corea, por decirle un caso, Corea del Sur, bueno, hace 30 años estaban verdaderamente en circunstancias complejísimas. Uno de los componentes que ayudó fue justamente su mercado interno. Así es. Y entonces yo creo que tendremos que, usted me pregunta qué seguiría, yo le diría que hablemos con la empresa y decirle, oye, pues vamos a hacer un esfuerzo para que mejoren los salarios, esto te dará dividiendo en mejor producción, en mejor inversión, que haya estímulos a la capacidad productiva, y bueno, no más capacidad salarial, hay capacidad de gasto, ¿cómo puede gastar el que no tiene? Claro. ¿Verdad? Se tiene que reactivar el mercado interno para poder tener algún movimiento mejor todavía económico, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los puntos que enseguida estamos ya platicando por acá, decir, bueno, hay que tener cuidado con el sector productivo y decir, bueno, échenos la mano en esto también. Pues, senador Enrique Burgo García, es un placer saludarle, y de verdad vamos a pedirle que platique con nosotros un poco más adelante sobre el tema, porque es importante dar seguimiento y saber qué sucede con el salario mínimo para los mexicanos. Pues, me tiene a sus órdenes, reitero, cuando usted estime que algún tema, en el que yo pueda emitir un punto de vista, por lo menos dar alguna opinión para el que me tiene a sus órdenes, en donde más o menos yo le pueda entender, a algunos otros pues ni le entiendo, pero este es por mí. Ese es en especial. Pues, es un placer, reitero, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Exitoso 2016, muchas gracias. Gracias, igualmente.